Una amiga me pidió que le ayudara a proteger este cuadro que ella hizo cuando tenía 12 años, fue hace bastante tiempo, y yo le ofrecí ponerle resina, así que me dijo que sí, que si quería, preparé la resina y se la puse a todo el cuadro y luego con esta espátula lo fui acomodando todo muy bien. Y la verdad que fue muy buena idea porque el color resaltó muchísimo, y mi amiga quedó súper contenta con este resultado porque ella pintó este cuadro cuando era pequeña y se lo regaló a su papá que lamentablemente falleció hace algunas semanas.